y se prepara Keider Escobar de Minuto Bueno, buenos días para todos los compañeros y para el profesor Alexander. Profe, bueno, ya se completan cuatro días de esta pretemporada. ¿Qué ha visto el equipo? ¿Cómo llegaron los jugadores? ¿Qué análisis inicial ha hecho? Y si de pronto considera que en este momento efectivamente las autoridades a reforzar siguen siendo defensa central izquierdo y delantero o si ya de pronto ha diagnosticado alguna otra posición que ve necesaria para reforzar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las sensaciones de este arranque han sido excelentes, excelentes. La disposición de los jugadores con los que contamos ahora estupenda, con una actitud y una entrega tremenda, con una aceptación de lo que hemos venido a plantear en los entrenamientos también, magnífica, y estamos muy contentos de este arranque. ¿No? Ahora, ya con los que puedan estar viniendo, ya es un tema de dirección deportiva. Estamos sumamente complacidos con lo de vanguero. Eso nos da un, nos refuerza mucho esa zona. Y ahora las otras situaciones que estamos viendo, hay que esperar un poco para ver esas posiciones que bien lo decís, pero también estamos observando algunos jugadores que no teníamos mucho conocimiento, sobre todo los más jóvenes, y estamos también analizando para después tomar decisiones. Pregunta Haider Escobar de minuto 30. Se prepara Leonardo Chica de la tertulia verdolana. Gracias, David. Buenos días para todos los colegas, por supuesto, para el profesor Guimarães. Gracias por atendernos. Profe, este modo, esta pandemia ha traído cosas bastante atípicas y una de ellas es el descanso, los recesos que se deberán tener para las festividades de Navidad y de fin de año. Afecta un poco el proceso, cómo lo está llevando con el fin de mitigar las consecuencias de estos recesos que se tendrán. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, por supuesto que uno lo que quisiera en una pretemporada es tener continuidad, ¿no? Sin embargo, hemos jugado, hemos estado en la posición que están nuestros jugadores y sabemos bien que estas fechas son fechas en donde su entorno lo pide a la persona estar en casa y disfrutando, como debe ser, en familia estas fechas. Así que lo que más nos interesa es lo que nos estamos dando cuenta acá en los entrenamientos. Y ellos se están ganando, además, estos días que vamos a dar libres por las fiestas, pero estamos segurísimos que al retomar los entrenamientos del día 27, al retomar los entrenamientos del día 2, vamos a poder seguir con el plan que tenemos determinado bastante bien. Pregunta Leonardo Chica, en la tertulia Bernolaga, se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Gracias, David. Un cordial saludo para los compañeros y para el profe Guimanales. Profe, háblenos un poco de los juveniles que tienen en estos momentos en pretemporada. ¿Cómo los encontró desde la parte física y desde la fundamentación? Le hablo de Tomás Ángel, de John Valencia y de Luis Miguel Marquines. Sí, algunos están como más preparados en el término de interactuar con el grupo profesional, ¿verdad? Pero esa quizás situación, esa timidez con los días de seguir entrenando se les va a ir quitando, eso por un lado. Pero ya en lo que es la respuesta de ellos, de sus acciones, en los ejercicios que hemos estado haciendo, de su entendimiento de lo que hemos estado también empezando a introducir algunos conceptos, ha sido bastante buena y creo que son futbolistas que merecen esta oportunidad de verlos acá para después tomar las decisiones. Pregunta a José Luis Alarcón de ESPN, se prepara Juan Carlos Jiménez del Gran Combo, el deporte de Mundo de la historia. José. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola, hola. Muchacho, ¿me copia? Ahí te escuchamos mejor. Hola, hola. Perfecto, qué pena, muchacho. Rechazo para todos, profe, también un abrazo grande para sí, para todos los colegas. José, tenemos una mala señal contigo, si quieres mejorarla, vamos a conjuntar los dimineces del Gran Combo desde el pueblo. Y se prepara ya. Muchas gracias, David. Un saludo cordial para todos los compañeros y lógicamente para el profe Alessandre Guimarães. Profe, quiero preguntarle, en los equipos en los cuales usted ha estado dirigiendo, ¿cuánto tiempo ha tardado para que los jugadores, sus jugadores, comprendan lo que usted pretende de ellos, tanto en el trabajo como en la puesta en escena? ¿Cuánto más o menos tardaría para ver un nacional ya con el estilo de Alessandre Guimarães, lógicamente, sin abandonar ese ADN del cuadro atlético nacional? Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días todavía. Bueno, lo primero que cuando uno llega a un equipo como estamos llegando nosotros acá, Atlético Nacional, es el conocimiento de los jugadores. Eso ya nosotros lo teníamos y eso también nos da, por eso dije en la conferencia de prensa anterior, en la presentación, que nosotros no estamos arrancando de cero. Es decir, acá lo que ya hemos empezado es introducir algunos conceptos nuestros de acuerdo a los jugadores que en este momento contamos. Y eso, por supuesto, que no es de un día para el otro, pero sí la disponibilidad, la atención que ellos están poniendo a lo que nosotros estamos haciendo y proponiendo, nos hace ver que al día de comenzar el torneo local, podamos estar en un muy buen nivel. José, te escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Ahí me escuchan. Sí, señor. Hola, profe. Sí, listo, perfecto, muchachos. Qué pena. Ustedes saben que esta tecnología no se la han acabado de inventar. Profe, quisiera preguntarle si de pronto ya tiene una planificación de cómo hacer el proceso que se está llevando a cabo en toda la pretemporada, cuántos partidos amistosos tiene previstos y por lo menos contra qué rivales. Ya por lo que queda el año se notó, pero sí para arrancar en el mes de enero, profe. Sí, cómo no. Hola. Qué bueno que te pudiste conectar. Sí, nosotros dentro de la planificación que hicimos, obviamente está el tener alguno partido de entrenamiento. Por la situación de la pandemia, eso complica bastante más. Por lo tanto, lo que hemos llegado, junto con proponer a la dirección deportiva, es hacer estos partidos acá contra la sub-20 de Atlético Nacional, que no tampoco es algo nuevo para nosotros. O sea, ya eso lo tenemos contemplado. Hemos distribuido estos primeros nueve, diez días de entrenamientos absolutos acá. Cuando ya regresemos el 27, del 27 al 30, por lo menos vamos a tener un partido dentro de este estilo. ¿Verdad? Y después cuando regresemos al 2, probablemente otro. Y ya después ya veríamos a ver junto, esperando los jugadores que aún están por venir, esperando los jugadores que están en la sub-20, ver si podemos hacer algo más o arrancaríamos el torneo con estas preparaciones. Pregunta Janjane Meneses, del Bar de Caracol Radio. Se prepara Carlos Gamboa, RCN Televisión. Gracias, David. Saludos a los compañeros. Soy el profe Alessandra Guimarães. Muy buenos días. Tengo así como dos en una, profe. La primera es la posición del arco. En la temporada pasada, pues hubo siempre como mucha inquietud con esta posición. Y ante la salida de cuadrado, entonces quedaría Aldair Quintana. ¿Usted buscaría otro arquero? Definitivamente ya se queda con los que está. Y claramente me gustaría, profe, salirme un poco de nacional, porque usted es un hombre experimentado y sabe de finales. Y me gustaría saber su concepto de esta gran final de América de Cali. Usted que tuvo este equipo antiindependiente de Santa Fe. Gracias. Hola, ¿qué hay? Sobre la situación de los arqueros, estamos con los tres, más uno de los muchachos también. Vamos a estar, estamos conformes, digamos, con esta situación. De momento no hemos solicitado ningún refuerzo para esa posición, porque queremos darle toda la confianza a Quintana, a Mier que viene, a Guerra que está en la Sub-20. Y estamos seguros que en este primer torneo tienen la oportunidad que están esperando desde hace rato. Sobre la final, pues creo que han sido los equipos que han ganado merecidamente esta opción de jugar a esta gran final. Me parece que la continuidad del trabajo que ha tenido el profe Rivera en Santa Fe logra ya por lo menos tener una primera recompensa, que es estar disputando una final. Y de parte de América se ha ganado la posibilidad. Le ganó en sus confrontamientos anteriores a dos equipos de mucho recorrido, de mucha tradición también. Y ahora, pues, dentro del parejo que están los dos, ya nos tocará esperar a ver quién acierta más y quién erra menos. Como no está Carlos Gamboda, RCN Televisión, le cedemos el turno a Fernando Calle, de Caracol Radio. Profe, un abrazo. Profe, ¿cuántos más quedan faltando? Ya por lo menos uno sabe que están Jonathan Marulanda, el otro lateral que es Danovis Banquero. Bueno, además de Nicolás Hernández, Neider Moreno y Hayen, que regresan al club. ¿Cuántos quedan faltando para la nómina, lo que usted pidió como refuerzos? ¿Y en qué posiciones, por favor? Un abrazo, profe. Hola, hola. ¿Qué tal, Fernando? Prácticamente quedan de dos a tres posiciones. Este, por ahí está, nos queda un central, por ahí nos queda un delantero más y por ahí nos queda alguna otra posición, ya sea en el medio campo o extremo. Pero por ahí anda la cosa. Pregunto a Juan Felipe Velázquez de Babel y se prepara John Gilde con el Mundo Radio. Gracias, David. Buenas tardes, profesor Alexandre Guimarães. Profe, ¿podría usted comentarnos un poco, hablarnos sobre su módulo preferido, sin entrar a hablar de nombres en concreto? Pero el número de teléfono, como se llama popularmente, que usted está pensando en utilizar en nacional y algunas de las características de los jugadores que quiere, por favor. Gracias. Sí, bueno, acordate que hoy día el número de teléfono depende mucho del código del país, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ya nosotros vamos haciendo las adaptaciones. Justamente hoy por la tarde tenemos un video con los jugadores, con el plantel que tenemos, justamente para mostrarle a ellos la flexibilidad que nosotros como cuerpo técnico siempre tenemos de acuerdo a las características de los jugadores con que contamos de hacer eso. Pero vamos siempre prioritariamente a partir de los cuatro atrás. Eso, muy, 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 muy probablemente nosotros vamos a seguir dando y reforzando esa situación. A partir de ahí, ya dependerá mucho de las constataciones que nosotros vayamos observando acá. Pero también dentro de lo que tenemos planificado hacer, está en algún momento ejercitar otra situación de jugar con dos en punta, por ejemplo, ¿no? Que también creo que en algún momento nosotros debemos de tener eso finito para que cuando tuviéramos que hacerlo el equipo sepa bien. Y después de eso ya viene todo atrás de ellos, ¿no? De ese primer punto o de esos dos puntas. Y ahí ya hay, como te digo, una distribución si tres o si tres o si cuatro o si cuatro o uno o si tres o dos, etc. Pero lo importante de todo esto es que tenemos los jugadores para hacerlo. Pregunta John Hilde, Colmundo Radio. Buenos días, profesor. Buenos días para todos. Mi pregunta pasa si, si, profesor Guisbala, si tiene alguna, un jugador en el centro de rendimiento trabajando aparte, o ya tiene los 27 elementos habilitados. No, no, no te he entendido. No, hay jugadores que están con el departamento médico, por lo menos en estos, hasta el fin de año, creo yo, como el caso de Andrade, como el caso de Perea, como el caso de Marolanda. Esos, y Cano, digamos que son los que de momento me recuerde así. Pero ya estoy seguro que, o a partir del 26 alguno de ellos, o a partir del 2, la gran mayoría ya estará con nosotros. Última pregunta de Jonathan Muñoz de Fútbol, ¿de qué hubo, Rade? David, gracias. Muy buenos días. Me alegra saludarlo y que esté de nuevo en la pelea. El abrazo a la distancia para todos mis compañeros y, por supuesto, el saludo. Muy buenos días para el propio Alexandre Guimarães. Profe, quería hacerle dos consultas, y las dos van relacionadas. La primera, por favor, quisiera conocer cuál es su definición de un jugador líder dentro del terreno de juego. Y la segunda va enlazada, si en estos pocos días de entrenamiento ya observó un jugador líder en Atlético Nacional referente, aparte de Jefferson Duque, que es el capitán natural del equipo, o si por el contrario le hace falta traer a Atlético Nacional un jugador que sepa de la historia y sepa vestir la camiseta de Atlético Nacional. Muchas gracias y buenos días. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Bueno, por supuesto, yo siempre tengo identificado no solo un líder, ¿no? Por lo menos de tres a cuatro líderes, que son los tres o cuatro capitanes, que llamo yo siempre. Porque dentro de un plantel hay diferentes grupos que X jugador o personalidad de jugador con su liderazgo puede ayudar al cuerpo técnico a alivianar ciertas situaciones de tensión o toma de decisiones en la cancha, etcétera. Así que yo nunca hablo solo de uno, ¿verdad? Y en ese sentido hemos estado observando, no solo en la concentración que estamos teniendo, sino también en los entrenamientos, que hay varios. El asunto es empoderar a esos, ¿no? Empoderarlos mucho más. Y creo que lo tiene, o sea, que el equipo tiene a estos jugadores aparte de Duque y estamos seguros que con lo que vamos a estar haciendo estos jugadores se van a sentir mucho más empoderados, como digo yo, para volcar eso dentro de la cancha. Al profesor Alexandre Guimaraes, a todos ustedes, gracias por hacer parte de esta conferencia de prensa. ¡Gracias!